Juan Álvarez fue presidente de la república en el año de 1855 al triunfo de la revolución de Ayutla sobre el último de los gobiernos del general Antonio López de Santa Ana Juan Álvarez nació en Atoyac, Guerrero en 1790 y murió en Acapulco en 1867 tuvo la calidad de presidente interino dicen los autores Villalpando y Rosas en Historia de México a través de sus gobernantes de Editorial Planeta que su incorporación a la guerra de independencia durante su juventud y la temprana muerte de los jefes insurgentes marcaron su destino desde 1821 se convirtió en caudillo y señor de la región del sur era un cacique liberal en 1854 desde sus dominios y secundado por Comfort se levantó en armas contra Santa Ana su gobierno fue fugaz pero logró reunir en su gabinete a una generación excepcional a Ignacio Comfort, a Melchor Ocampo, a Guillermo Prieto, a Benito Juárez Álvarez sentía un rechazo natural por la Ciudad de México y con muy pocos meses en la presidencia de la República decidió entregar el poder a Comfort Comfort fue su sucesor en cuanto a su filiación mazónica se sabe que Don Juan Álvarez cuyo nombre completo era Juan Álvarez Benítez fue definitivamente miembro de la mazonería las notas que proporcionan los especialistas en el tema apuntan en ese sentido por ejemplo Don José María Mateos en la historia que escribió de la mazonería dice que en 1855 al triunfo de la revolución de Ayutla contra Santa Ana Juan Álvarez era mazón del rito nacional mexicano también eran mazones de ese rito al menos en ese año Valentín Gómez Farías que también fue presidente del Choro Campo también Benito Juárez Francisco Sendejas Joaquín Moreno e Ignacio Comfort añade este escritor José María Mateos fundador del rito nacional mexicano que el hijo de Don Juan Álvarez Diego Álvarez no era mazón mexicano no queda claro si era miembro de algún otro rito mazónico la afirmación de que no era mazón mexicano significa que no era mazón del rito nacional mexicano queda la posibilidad de que fuese mazón en otro rito lo que es bastante difícil porque este grupo liberal estaba altamente compactado en torno a la figura en esos momentos de Don Juan Álvarez posteriormente de Comfort y luego de Don Benito Juárez nos atenemos entonces a esa simple frase de Mateos de que el hijo de Juan Álvarez Diego no era mazón mexicano otro autor Salvador Borrego dice que el general Juan Álvarez era muy adicto a la logia esta frase no es respaldada por Borrego en ninguna parte del libro para mencionar por ejemplo la logia el número de catálogo o el rito al que habría pertenecido Juan Álvarez simplemente queda la frase de que era muy adicto a la logia este general que fue presidente de la república Humberto Musacchio en su diccionario anota a los ministros que trabajaron con Juan Álvarez Melchor Ocampo Manuel María Arrioja en relaciones exteriores José Guadalupe Martínez y Francisco de Paula Tendejas en gobernación Benito Juárez en justicia Miguel Ero de Tejada en fomento Manuel María Sandoval e Ignacio Comfort en guerra y marina y Guillermo Pietro y José María de Urquiri en hacienda las etiquetas de todos estos ministros es la de liberales por lo que podemos concluir de que no cabe duda de que en el caso de Juan Álvarez hubo militancia de él en el rito nacional mexicano y que efectivamente como lo dice José María Mateos fue un presidente que perteneció a las logias mazónicas del rito